Es que yo Soy Síndrome No, 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 no Hola, hola mis cerritos Soy Maki-chan y bienvenidos a una nueva video reacción con Maki-chan El día de hoy chicos vamos a reaccionar a un videito de los muchos que me suelen dejar en mi Discord oficial de Maki-chan Que si quieres unirte estará en la descripción Y lo más importante recuerda respetar las reglas del servidor Porque si no los moderadores te pueden banear Así que el día de hoy vamos a reaccionar a un videito que se llama Youtube pop hispano como los que les gustan a ustedes Los increíblemente hueones Vale, así se llama el video Así que el título se ve interesante, se ve curioso Así que bueno, creo que hueones se les dice Es como una especie de insulto o saludo en Chile Bueno, es un poco complicado saber con certeza que es la palabra hueones de hecho en Chile Tiene muchos significados, pero bueno Vamos a comenzar entonces con este videito Maki reacciona a Youtube pop hispano Los increíblemente hue-o-n-e-e-s Vale Así que, play Está encendido No se preocupe Rompo orto si no se es Colocarme un video Es como Junior del disco Rompe orto si no sabe colocar ¿Quién quiere la presión de verse vegan todo el tiempo? ¿De verse qué, hijo? Pero claro que tengo pene Pero claro que tiene pene Super chicas Todas son nazistas ¿Creen que tengo la verla hue-ra hue-ra-raden? Yo digo, chica Eso es racista Pero tienes razón Vienes a decirme que eres una Ok Super mega ultra duta Con eso está bien No importa Conchesu madre Por más veces que salves al ADC Él todo el tiempo ha de fedra Y bueno, a mí me encantaría Que se quedara FK ¿Entiendes? Magos de mi edad ¿Me pondré ahí? Te dije su espacio Ok, ¿estamos bien en este mob hispano? Avengers Ok En un sorprendente suceso, un puperro es demandado por usar demasiados sas en sus pozos hispanos El demandante Oliverio Sanito, me temela por el anito, ha presentado el caso contra el asignado puto Mr. Increíble Mi cliente no pidió ser sas, o mi cliente no quería ser sas Y su lesión por culpa de Mr. King se le da con el arco ¡Cállate mierda! Lel, cinco días después, habían pasado cinco días, lal ¿Qué hacen ahora? ¿Qué te importa, pastado? ¿Importes puta? Rechazada Ok Concha su madre Es que no entiendo, tengo cobertura amplia Yo no puedo pagar eso Ok Ok Ok, ok O sea Puedo ser anciana, wey Un F por la anciana, wey Aprecio que haya venido Zora ¿Qué pasa? Dash hizo algo malo Ah, es un escuincle Y se burla de mí en frente de la clase Eso cree ¡Gállate! Él pone bichugas en mi asiento ¿Usted lo ha visto? ¡Claro que no! ¡Gállate! ¿Ve? ¿Lo ve? Ok, se sentó en el pastel Para los que no sepan, es un meme bastante antiguo Pero, 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 pero Antes de que, pero, pero Se mueva en mi silla No hay nada Y después de que se mueve Hay una torta ¿Coincidencia? ¡No lo creo! ¿Una torta? ¡Oh! Ah Bernie No me lo mame Este escuincle es un escuincle Ya pueden irse Pobre escuincle ¿Va a dejarlo ir otra vez? ¡Eso escuincle! ¿Qué pasó? Chiquillos matosos y sus cosas en el estacionamiento Bob, ayudas a Dash a cortarse las pelotas Au El director se las mete otra vez a Dash ¡Qué excitante! No, Bob ¡No es bueno! ¿Qué? Nadie tiene derecho a tocaros si vosotros no queréis ¿Qué está haciendo, wey? La puta que te pavio ¿Y tú qué me dices, vi? ¿Con qué te comprimes? No tengo hambre de filete ¿De qué tienes? ¿Cómo es que me hizo gracia eso? ¿Con qué te descomprimos con RAR? No se hace muchísimas dedos en la mesa No se hace muchísimas dedos en la mesa No se hace muchísimas dedos en la mesa Sé que cagas por las noches y que duermes mamando tigas Sé que eres una verga mejor Andate a la cocina ¿Qué? Ah, p*** Dime si leen Dime si leen Dime si leen Dime si leen ¿Cómo están? ¿Estás viendo un poco solo el terreno? Será intrépido, dramático, erótico, listo. ¡Ah, me van a censurar! Es clásico, a lo German. Ah, y él tenía un gran canal. Uy, la gala. Señor Francis, sí, como no. Uy, la caca y los bots. ¡Sapatita, kamikazes! Los bots no funcionan. Si no me crees, usad una pistola y matadme. ¡Al fin está listo! Oye, usé algunos libros para que estuviera listo para atreverte. ¿Pero qué? Pero, vaya, aún no está valiendo. ¡Es que yo soy síndrome! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, por favor, no! ¿Qué? ¿Dónde está mi súper taca? ¿Qué? ¿Dónde están mis tetas? ¡No! Gracias por ver esta wea y gracias a los 5k de weonas que no alcancé a leer hoy. ¡Vale! ¿Acabó? Vale, chicos. El videíto ya acabó. El videíto ya acabó. Bueno, ¿qué comentarios puedo decir sobre este videíto? Pues... Buenísimo. Simplemente buenísimo. Uno de los mejores magi-reacciones a pop hispano que he visto por el momento. Bueno, yo sé que quizás mis expresiones no se ven mucho debido al cubrebocas. De hecho, planeo en un futuro quizás quitármelo para este tipo de videos. Pero... Sinceramente, me dio mucha risa este video. Me gustó mucho. O sea... No sé. Me hizo mucha gracia, wey. Eh... Bueno, yo tengo un humor bastante como oscuro. Y me hace mucha gracia este tipo de contenido cuando dicen, por ejemplo... Bueno, lo que ocurrió recién. Que no lo voy a volver a repetir, ¿vale? El que entendió, entendió. Es que yo... SOY TÍNDROME Así que... Bueno, mis trapitos. Espero que les haya gustado este videíto que vimos juntos el día de hoy. Y si se preguntan por qué no le coloco pausa al videíto mientras lo voy comentando... No lo sé. Considero que es mucho mejor verlo en tiempo real. Y para qué colocarle tantas pausas e ir interrumpiendo el video con tantas pausas y yo comentando. O sea, podemos verlo juntos en tiempo real, ¿no? Así que... Más que nada por eso. Pero si ustedes quieren que les ponga pausa en cada parte en que yo comente, pues no hay problema. Pero yo considero que es mucho más rápido reaccionar o ver juntos un videíto sin colocarles tantas pausas. O como lo hago yo sin colocar pausas. Pero... Bueno, chicos. Como ya dije antes, espero que el video les haya gustado. A mí me pareció muy, muy, muy divertido. Así que... Este videíto fue enviado en la comunidad de Discord por Chibi. Así que Chibi, muchas gracias por enviar este videíto si es que estás viendo esto. Y... Nos estaríamos viendo en un próximo videíto con Maki-chan. Nos vemos. Chau chau. 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 Es que yo... Soy... Syndrome. suscríbete hazlo ya suscríbete al mundo de h suscríbete ahora que esperas suscríbete o me pondré sad dale me gusta y comparte este videito para que la comunidad de maquichan sea más grande y recuerda que la descripción puedes encontrar mis redes oficiales no te vayas a encontrar con una magia falsa nos vemos